Cuando era niña, mi hermana me dijo una vez, wow, pareces cronista, luego de relatar alguna historia que no recuerdo ahora. Pero lo que sí recuerdo es que me ofendí porque pensé que cronista era un insulto. Luego me diría a mi mamá lo que significaba y me caería el mente de que sí, ya desde niña, tengo el hábito y el gusto por contar historias. Con orden y detalles en el tiempo, así que hoy os contaré cronológicamente cómo inició todo. Cuando tenía 12 años, empecé a hacer activismo por el medio ambiente. Limpiaba, reforestaba, informaba y estudiaba cómo ayudar a que los humanos no dañáramos la caza de otros animales. A los 17 empecé a estudiar sociología y me volví activista por los derechos y la dignidad de todas las personas, sin importar nuestras preferencias o identificación sexual y de género. Y ahí empecé mi viaje de mente, cuerpo y emociones para aprender lo que significa la palabra libertad y compartirles en plataformas y redes sociales. En febrero de 2014 inicié mi cuenta de Instagram, que hasta hoy ha tenido 1850 fotografías, cada uno con un texto consciente. Y poco después, en octubre del mismo año, empecé mi blog, Sana Sana, entrenando mi colita de rana. Y pues ahí empezó esto de compartir como una actividad diaria y primordial que da todo sentido mi sed por crear y generar contenidos con conciencia como lo que yo desearía haber encontrado cuando era más joven y que tanto celebro cuando hallo hoy en día. Pero el hobby se me hizo grande y pronto me hallé haciendo videos en YouTube. Solo un mes después, en noviembre de 2014, tiempo después, en julio de 2016, hice mi primer video sobre activismo, alimentación, veganismo y salud. Y desde entonces no he parado, he seguido creando videos semanalmente. Y por eso hoy estoy sumando 200 videos en mi canal. Pero no solo edito videos, como saben, doy asesorías, doy talleres, pláticas, conferencias, escribo artículos, fanzines, peticiones de firmas, documento eventos. También voy a otros lugares veganos y lo muestro y discuto y debato sobre situaciones marginales para los animales y para los grupos discriminados que necesitan ayuda y muchas cosas más. Hasta el día de hoy nunca he cobrado un solo peso, pues no hago nada de esto por dinero. He trabajado más horas diarias en mi activismo que en cualquier otro trabajo que he tenido, desde que tengo memoria. Y sé que seguirá siendo así. Pero ahora es diferente. Hoy soy activista de tiempo completo. No tengo un empleo remunerado y quiero hablar desde justicia. ¿Es justo que un activista no tenga dinero para pagar su comida? ¿Es justo que un escritor leído no pueda pagar para su equipo para escribir? Es justo que todo sea gratis y que mi trabajo no reditúe nada, sino que me cueste. Así que hoy quiero pedirles que me ayuden a hacer justicia para mi trabajo y con eso justicia para el trabajo de todos los creadores y activistas. Hola, yo soy Poli y soy activista, artista, socióloga, comunicóloga y politóloga. Soy creadora de contenidos desde hace casi dos décadas. Me gusta hacer videos para YouTube, hago fotografías, infografías, cosas que tengan que ver con amor propio, con un estilo de vida que sea ético como el veganismo, como lo es la liberación de cualquier tipo. Y me gusta mucho impenicular todas las partes de lo que yo voy creando con formas de activismo. Soy conferencista, escritora y videógrafa y me gusta crear todo con un muy buen sentido del humor y con mucha buena vibra para que la gente piense de qué manera puede hacer que lo que ya está haciendo sea mejor para el medio ambiente, para otros animales y para ellos mismos. Me gusta hacer contenidos de calidad y por eso creé un Patreon, porque lo que hago necesita mucho tiempo de investigación, creación de imágenes, necesita una muy buena edición y otras cosas más que muchas veces ustedes no ven en pantalla, pero que ahí están o que no ven en imágenes o no ven en la charla. Quiero seguir creando contenidos porque me encanta hacer todo esto. Es mi alegría, sé que es mi misión también, es mi Dharma y sé que con su ayuda puedo lograrlo. Si tú te vuelves un patrón, serás parte de la comunidad que me permita a mí seguir trabajando para hacer un mundo más empático, más cariñoso, más alegre y que no solamente sea más empático con otros animales, con el medio ambiente, con ellos mismos, sino también con la gente creativa que como yo, ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro corazón, todas nuestras neuronas en hacer contenidos que puedan compartir conocimiento, información, alegrías. Y ustedes pueden ser parte y discutir conmigo nuevas ideas para videos, artículos, discusiones y otras cosas más. Si te gusta lo que creo, acompáñame. Si crees en la justicia, en la libertad y en el amor, bienvenido. ¡Sé parte de este grupo! Y seamos juntos semillas de cambio. Sé un patrón y ayúdame a normalizar que los escritores, los creadores y que los videógrafos merecemos también remuneración y apoyo. Sé parte y entérate de modo exclusivo y antes que nadie cuáles serán mis nuevos proyectos, mis nuevos viajes, cuáles son las nuevas noticias y en qué estoy trabajando. ¿Qué te parece? ¿Compartimos la misión? ¿Qué te parece?